Se jugarán este jueves los cuartos de final del tercer campeonato de escuelas de fútbol del Valledupar Fútbol Club, por lo que ya se conocen a los semifinalistas que apostarán todo lo que tienen con tal de clasificar a la gran final de las categorías 2006 y 2008. En Benjamín jugarán la primera semifinal Real Sociedad vs. Academia Vallenata este viernes desde las 8.15 de la mañana. Una hora después lo harán Valledupar Fútbol Club vs. Futuras Estrellas. Igualmente los dos partidos de la categoría 2008 o Teteros se disputarán este viernes y tendrán como protagonistas a los futbolistas más chicos de Real Sociedad que se medirán a de pieza a cabeza y a segunda hora a los del Atlético San Martín que enfrentarán al Valledupar Fútbol Club. Esta tarde también se jugaron los cuartos de final que definían a los semifinalistas de las categorías infantil o 2002 y preinfantil o 2004. del tercer campeonato de escuelas de fútbol de Valledupar.